Un año más el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado a conocer su memoria anual y un año más han vuelto a hablar del problema de la falta de jueces y de las previsiones pesimistas en este sentido. Este año, 2010, seguimos siendo la última comunidad autónoma en el número de jueces por 100.000 habitantes. A finales de 2010, la plantilla judicial del Tribunal Superior de Justicia estaba constituida por 176 jueces. Esto es una media, como refleja el estudio de la justicia dato a dato hecho por el Consejo General del Poder Judicial, de 8,4 jueces por 100.000 habitantes. Y la media nacional está en 10,6. No podemos ser demasiado optimistas en cuanto al número de plazas judiciales que se prevén porque nuestras noticias, para nosotros y para toda España, son desalentadoras porque se nos ha indicado que no se van a proponer nuevas plazas de jueces y magistrados para este año. Y esto hace que también seamos los últimos en las tasas de dependencia de asuntos. Esa desproporción de efectivos que se une a las carencias históricas de medios de todo tipo y a la falta o insuficiencia de las inversiones en justicia, explican las tasas, las cifras de dependencia de asuntos que también, según esta fuente, nos colocan, desgraciada y lamentablemente, para el perjuicio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en el último lugar de tasas de dependencia de toda España. Con respecto a la Audiencia Provincial de Albacete, las cifras más altas son las referentes a los índices de litigiosidad. La actividad de la Audiencia Provincial de Albacete, 2.034 nuevos asuntos, en total sumados los asuntos civiles y penales, que es una cifra anterior que vuelve a consolidar o que consolida una tendencia de carga de trabajo alta que habrá que vigilar para hacer las propuestas oportunas, en su caso, de aumento de la planta judicial. Y en cuanto a las instalaciones, Rouco ha recordado que es absolutamente necesario construir el Palacio de Justicia en Albacete. Albacete, una vez más, este año se ha quedado solo con una presentación de un proyecto, que nos gusta mucho, pero que se queda por el momento solo en papel. Nos gustaría saber cuándo va a ser realidad, cuándo se va a adjudicar el proyecto y cuándo se van a empezar a cometer las obras. Y nos preocupa el hecho de que se haya ampliado el plazo fijado por la Diputación Provincial de Albacete en otros cinco años más a petición del Ministerio de Justicia. Los juzgados de lo penal han sufrido una sobrecarga de trabajo en este último año, con más de 6.300 juicios celebrados, lo que Rouco ha calificado de inasumible.